Otra vez es el mes de María, es el mes de las flores que alegran el día, las traemos hasta tu santuario, es el esfuerzo diario por amarte más, es tu mes y queremos celebrar. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio mes de mayo, mes de María, juntos vamos a compartir nuestra oración, meditación y florecía del día, para honrar a nuestra Santísima Madre del Cielo en este mes tan especial dedicado a ella. Iniciemos juntos diciendo. Oración para todos los días Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza, vuestro santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. Oh María, haced producir en el fondo de nuestros corazones, todas las amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracias, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Flores, 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 las nubes derrame, de la Virgen sin mancha en honor. Día décimo Bendita tú entre las mujeres, mi alma engrandece al Señor. Cuando cumplemos la profecía de llamarla Bienaventurada, hablamos de las maravillas que hizo en ella el Todopoderoso. Unimos nuestra voz a la suya, alabando perpetuamente al Señor. Imitemos a María agradecida, a María serena, a María llena de sacrificio, a María alegre, a María confiada, a María llena de gracia y fortaleza, para cumplir así nuestra misión en la tierra. Oh madre, que te hiciste la más pequeña, siendo realmente excelsa. Enséñame a amarte, a alabarte y agradarte del mismo modo en que tú lo hiciste con el Señor, para que también nosotros lleguemos a Él. Ejemplo del día Cambiar con ella Cuenta Anthony de Melo una fábula que más o menos dice así Durante años fui un neurótico, era introvertido y egoísta, y todo el mundo insistía en decirme que cambiara, y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos y deseaba cambiar, pero no me convencía la posibilidad de hacerlo por mucho que lo intentara. Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo estaba, y también insistía en la necesidad de que yo cambiara, y también con él estaba de acuerdo, de manera que me sentía impotente y como atrapado. Pero un día mi amigo me dijo, no te preocupes si no consigues cambiar, porque yo te quiero, porque eres mi amigo, independientemente de cómo seas. Aquellas palabras sonaron en mis oídos, entonces me tranquilicé, y me sentí vivo, y cambié. Cuánta razón se encierra aquí, nadie es capaz de cambiar si no se siente querido, si no siente una fuerza interior suficiente para subirse por encima de sus fallos, comenta un autor espiritual. Tú no eres neurótico quizás, pero sí tendrás cosas que cambiar, cuéntaselas a la Virgen, y que sepas que ella te dice que te quiere como eres, y que cuentas con toda su ayuda, que es bastante, para conseguir cambiar. Te quiere con tus defectos, pero luchando por vencerlos, con ella puedes, y que fácil. Madre mía, que me sienta amado por ti, que sepa y me dé cuenta de que me quieres, me conoces, me sigues, que sepa que te importo, que estás pendiente de mí, y sobre todo, gracias madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Jaculatoria, María, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Florecilla, por amor a María, ser pequeños y humildes como nuestra madre nos pide, para crecer en la gracia. Salve, salve, cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Oración final Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi amor, de hijo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre buena, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Te damos gracias por ser nuestra madre, por amarnos tanto y llevarnos a Dios, que en estos días se note que todos queremos ser siempre un poquito mejor. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este mes de mayo, mes de María, en el que como todos los días, compartiremos nuestra reflexión, meditación y florecilla del día. Te invitamos a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad que familia que reza unida, permanece unida, y un mundo en oración es un mundo en paz. Recuerda que puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, en el que te invitamos cordialmente a participar. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor. El perfume de Dios, el perfume de su amor, unida Jesús, intercede, por favor. Abogada de la humanidad, abogada de la humanidad, abogada de la santidad, arca de la alianza, o puerta del cielo. María, 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 María. ¡Aplomante! ¡Aploma! El amor ya conocí, hoy perdóname, tan infiel que fui, hoy perdóname, por tantas faltas que...